años en uno de sus discos y la ha hecho conocida. Tenemos en casa ya siete versiones de Países Diferentes. Fue en la última película de Mede, Caótica, Ana, también es la banda sonora de esa película, Tiempo y Silencio. Y tanto he trabajado en la música portuguesa, tanto he cantado a José Afonso a lo largo de todos estos años, tanto he hablado de los portugueses que siento que es una recompensa que se sabe a grabarse esta canción, como es una recompensa que va en el mes de mayo a grabar y le mandamos hace un mes tres canciones nuevas y en principio dicen que las va a grabar las tres. Esta se llama Tiempo y Silencio. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho. Volverte a la dejan pelear. Un deseo de estrellas, una tir de corrió, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos. Cielos y besos, voz y quebrantos. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho. Volverte a la luz. Volverte a la luz. Volverte a la luz. Tiempo y silencio. Cielos y besos, voz y quebrantos. Cielos y besos, voz y quebrantos. Cielos y besos. Cielos y besos, voz y quebrantos. Cielos y besos, voz y quebrantos. Cielos y besos, voz y quebrantos. Cielos y besos. Cielos y besos. Cielos y besos.